Cordial saludo, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a abordar la solución de ecuaciones exponenciales y vamos a decir que estas ecuaciones tienen la siguiente característica. La incógnita, en este caso por ejemplo x, va a estar exclusivamente como exponente de una base constante. Todas aquellas que tengan esta forma, entonces vamos a decir que son ecuaciones exponenciales. Ahora, debemos recordar que es la potenciación, que es la base para nosotros poder entender ese tipo de ecuaciones. Entonces por ejemplo, si yo tengo el número 2 y lo elevo al exponente 3, entonces la potenciación me indica que el número 3 es la cantidad de veces que debo multiplicar la base 2, o sea 2 por 2 por 2 y en este caso obtendríamos el resultado que es 8. En eso consiste la potenciación y a partir de allí nosotros vamos a conocer las siguientes propiedades. La primera, ¿qué pasaría si yo multiplico exponentes de la misma base? Entonces por ejemplo, a a la m por a a la n. Si yo tengo la multiplicación de esas potencias que tienen la misma base, nosotros vamos a dejar la misma base y vamos a sumar los exponentes. Otra propiedad me dice en este caso, si yo tengo a a la m dividido sobre a a la n, entonces como son bases iguales voy a dejar la misma base y los exponentes los voy a restar. Otra propiedad muy importante que nosotros vamos a conocer es, ¿qué pasaría si yo tengo una base y el exponente es negativo? Resulta que aquí nosotros vamos a convertir o a llevar esa expresión de exponente negativo como una fracción recíproca inverso multiplicativo, pero entonces notemos que vamos a hacer de cuenta que aquí tenemos un 1. Invertimos la fracción y el exponente negativo pasa a positivo o de forma análoga. Si en este caso tuviéramos el exponente negativo en el denominador, invertiríamos la fracción y tendríamos el inverso en ese caso positivo. ¿Qué otra propiedad vamos a conocer nosotros? Tendríamos por ejemplo, ¿qué sucede si yo tengo a multiplicado por b y todo esto elevado a la m? Pues como aquí dentro del paréntesis hay una multiplicación, resulta que puedo llevar este exponente a cada una de las bases. Y por último me interesa que conozcamos esta otra propiedad. ¿Qué sucedería si yo tengo una base elevada a un exponente y luego eso a otro exponente? En este caso cuando tengo la potencia de otra potencia voy a multiplicar los exponentes dejando la base quietica, o sea, en este caso m por m. Listo. Ya conociendo estas propiedades podemos nosotros entrar a resolver algunos ejemplos, como los que vamos a hacer a continuación. Listo. Entonces vamos a resolver 4 elevado a la 2x menos 5 igual a 64. Aquí el objetivo consiste en dejar todas las bases constantes en el mismo término, o bueno, más bien dejar todas las bases como una base similar, igual. En este caso miremos que el 4 y el 64 son potencias del número 2, o sea, tenemos por ejemplo que el 4 es lo mismo que decir 2 a la 2, y en este caso el 64 es lo mismo que decir 2 a la 6. Si nosotros tenemos claro eso, podríamos entonces hacer lo siguiente, vamos a reemplazar el 4 que es igual a 2 a la 2 y el 64 que es igual a 2 a la 6 en esta ecuación de la siguiente manera. Entonces tendríamos en vez de 4, 2 elevado a la 2, entre paréntesis, 2x menos 5 igual, y aquí 64 es 2 elevado a la 6. Bien. Ahora, miren que aquí, aquí que tenemos, aquí habíamos dicho que tenemos la potencia y otra potencia, entonces podríamos multiplicar los exponentes entre sí, y tendríamos lo siguiente, 2 por 2x, 4x, 2 por 5, 10, igual a 2 a la 6. En este punto pudimos expresar la ecuación original con potencias de la misma base, en este caso la base es 2, y aquí por propiedades podemos nosotros pensar que estas bases las podemos omitir, o las podemos simplificar, y tendríamos 4x menos 10 igual a 6. Y nuevamente esta sería una ecuación mucho más conocida para nosotros, la cual se va a resolver mediante despeje sencillo de la variable x. Entonces, el 10 que está restando va a pasar al otro lado a sumar. Listo, hacemos la suma, entonces tendríamos 4x igual a 16, y el 4 que está multiplicando pasaría a dividir, por lo tanto encontraríamos nosotros que la respuesta de esta ecuación es x igual a 4. Listo, vamos a resolver otro ejemplo, en el cual podamos aclarar un poco el asunto de llevar todas las bases al mismo término, de la siguiente manera. Ahora, tendríamos la siguiente ecuación exponencial, 9 multiplicado por 27 la x igual a 27. ¿Qué podemos nosotros verificar aquí? Que tanto el 9 como el 27, estos son potencias de 3, o sea, 9 es igual a 3 al cuadrado, y 27 es igual a 3 al cubo. Observemos que podemos encontrar en ellos la misma base, entonces vamos a reemplazar estos términos en la ecuación, de la siguiente manera. 9, ya dijimos, es 3 al cuadrado multiplicado por 27, pero 27 es 3 a la 3, es 3 al cubo elevado a la x. Igual, y aquí 27, nuevamente tendríamos 3 al cubo. Observemos que aquí podemos aplicar la propiedad de potencia en la potencia, o sea, multiplicamos estos exponentes, tendríamos 3 a la 2 por 3 por x, nos va a dar 3x igual a 3 a la 3. Ahora, aquí tengo una multiplicación de bases iguales. ¿Qué puedo hacer cuando tengo multiplicación de bases iguales? Dejo la misma base y sumo los exponentes, igual a 3 al cubo. Listo. Noten que tanto a la izquierda como a la derecha ya tenemos una potencia y en ambos casos tienen la misma base. Entonces vamos a simplificar esa base, en este caso 3, y tendríamos 2 más 3x es igual a 3. Y aquí, vuelve y juega, esta es una expresión mucho más fácil y conocida para nosotros y resolver. Entonces vamos a despejar la x. En este caso, el 2 que está sumando pasaría a restar. Y tendríamos que 3x es igual a 3 menos 2, hacemos la resta, 3 menos 2 nos va a dar 1. Y el 3 que está multiplicando pasaría a dividir. Y tendríamos que la solución de este ejercicio es x igual a un tercio. Hagamos un último ejemplo a ver cómo nos va con todo eso que hemos visto hasta el momento. Entonces aquí vamos a mirar. 25 elevado a la 3x más 1 igual a 125 elevado a la x. ¿Qué podemos conocer acá? Que tanto el 25 como el 125 son potencias del número 5. Y diríamos entonces por ejemplo que 25 es igual a 5 al cuadrado y 125 es igual a 5 al cubo. Ya identificando que tenemos la misma base vamos a proceder a reemplazar en la ecuación. 25, entonces diríamos 5 al cuadrado y todo esto elevado a la 3x más 1. Igual 125 es 5 al cubo y todo esto elevado a la x. Bien, entonces aplicamos la propiedad potencia y una potencia. Aquí tendríamos 5, 2 por 3, 6x y 2 por 1, 2. Igual 3 por x, pues simplemente vamos a obtener 3x. Tenemos la misma base tanto a la derecha como a la izquierda. Podríamos simplificar y encontramos la siguiente ecuación. 6x más 2 es igual a 3x. Y esta ecuación es una ecuación lineal mucho más fácil de resolver. Listo, entonces vamos a dejar ese 3x a la izquierda y el 2 que está sumando lo vamos a pasar a la derecha. En este caso tendríamos 6x menos 3x es igual a menos 2. Vamos a resolver 6x menos 3x nos va a dar como resultado 3x igual a menos 2 y el 3 que está multiplicando vamos a pasarlo a dividir. Y encontramos la solución. Entonces observemos que en cualquier caso una ecuación exponencial es muy sencilla de resolver. Simplemente hay que recordar muy bien, conocer cada una de las propiedades de los exponentes y buscar llevar toda la ecuación en términos de la misma base. Recordemos, la base en este caso si la llevamos al mismo número va a ser más fácil nosotros poder simplificar y luego resolvemos la ecuación asociada a ella. Espero haber sido muy claro con estos 3 ejemplos chicos. Si les gustó denle like, compartan y suscríbanse a este canal. Hasta pronto.